Bienvenidos todos a esta charla previa al gran concierto virtual de Monsieur Periné y la Orquesta Filarmónica de Bogotá en homenaje al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras y a todos ellos que están como en el primer frente de batalla en esta pandemia. Yo soy Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y antes del concierto, que arranca en unos pocos minutos a las 4 de la tarde, vamos a compartir a continuación con ustedes algunos de los secretos de esta bellísima colaboración. Así que por eso, sin más preámbulos, quiero presentar a Catalina García, la vocalista de Monsieur Periné, quien ha sido parte fundamental de este proyecto y además nos acompaña con su bella voz y su bella presencia. Bienvenida Catalina, ¿cómo se siente a pocos minutos de que arranque este gran evento? Bueno, pues qué alegría poder saludarte y poder saludar a toda la gente que se está conectando. Para nosotros esto es una oportunidad maravillosa de nuevo de poder llevar nuestra música hasta sus casas, hasta su intimidad y ahora en este formato que es de sueño, que está lleno de magia, que está lleno de detalles, de artesanía, que tiene el corazón de más de 200 personas, que hacemos parte de esta locura, que es absolutamente único en nuestra historia, porque estamos en una pandemia, tuvimos que grabarnos todos desde casa, la producción de esto pues fue una locura, no está aquí Santiago conmigo porque el pobre no ha tenido ni dos minutos de descanso en la última semana, fue él quien se clavó realmente como en toda la producción del sonido de esto, trabajamos con nuestro equipo, quisimos que también tuviera como un acento en la producción audiovisual especial, trabajamos con nuestro compañero Diego Guarnizo también, el caso es que esto es un trabajo de mucha gente, de mucho tiempo, de mucha dedicación, como les decía el pobre Santiago, no ha dormido, o sea que esperemos que tenga mucha energía, y bueno y estamos muy contentos de poder compartir este rato emocionados, con mucha expectativa de cómo es que la gente lo va a recibir. Claro que sí Catalina, y por supuesto la idea original y la logística en gran medida ha corrido a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, a quien le agradecemos muchísimo por toda esta gestión, un orgullo para esta ciudad de hecho, quiero por eso cederle la palabra a Antonio Suárez, el director sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, para que nos cuente algunos detalles de esta producción, bienvenido Antonio a este conversatorio. Muy buenos días a todos, Julio César, Catalina, pues honrado de estar aquí, de hablar en nombre de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, nosotros estamos en un momento, siempre con el nervio que digamos nosotros los músicos, antes de arrancar un concierto, tenemos esa sensación de interesante, fascinante, que hace parte de todo el performance que al final está en la puesta. Esto ha sido un trabajo inmenso, inmenso. De la Orquesta Filarmónica de Bogotá hemos tenido más de 240 artistas, grabando desde su casa, con un equipo de ingenieros, de directores, artistas, tratando de hacer una actividad lo más exacta posible, porque la naturaleza de la virtualidad es súper compleja, sobre todo para las orquestas sinfónicas. Es un miembro de verdad, es muy delicioso, pero a veces es un reto poder lograrlo. Y siento que vamos a presentar el método virtual de la sonoridad, test de lo visual, tratado durante la pandemia. Así que, nervios previos que tienen, ansiosos por echar, todo el trabajo que ha representado en las últimas semanas para la Orquesta Filarmónica, en la cual hemos tenido una compañía maravillosa de todo el equipo de mis 7 y 10. Claro que sí. Pero bueno, es que eso es lo primero que yo quisiera conversar con ustedes. ¿Cómo es posible seguir haciendo música en esta cuarentena? Quisiera preguntarle a Catalina, por ejemplo, cómo los ha tratado, ya son más de 100 días, en su labor musical esta pandemia. Tal cual. Yo creo que ya no podemos hablar de cuarentena, realmente. Esto, por supuesto, es un cambio de rumbo en la historia de todos. Aunque no queramos y aunque haya gente empeñada en que vamos a volver a vivir la vida como antes, yo sí pienso que no. Y creo que nosotros hemos aprovechado mucho este tiempo para hacer muchas cosas que sentíamos que nos debíamos, ¿no? Llevábamos un ritmo de vida de mucho viaje, nunca nos deteníamos. Y en ese proceso, pues uno tiene como una forma de crear diferente a la que está ahora, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de estar un poco más en calma, de aprovechar ese aislamiento, que se llama aislamiento, para realmente reconectar con muchos procesos creativos que para nosotros son necesarios para tener el tiempo de volver a estudiar, de volver a practicar cosas, de retomar... Sí, ese gusto por la música desde diferentes ángulos. Nunca hubiéramos tenido el tiempo para hacer algo así, por ejemplo, si no hubiéramos estado en estos procesos de estar en casa, de confinamiento. Y creo que eso es lo importante, entender que lo que uno hace no va a dejar de existir. Lo que sí cambia y lo que sí en general puede cambiar, y eso es algo que uno a veces, cuando uno se mete como en una rutina y en estar siempre en lo mismo, a uno le cuesta aprovechar que existen muchas formas de hacer lo que uno hace. Y es allí donde está el gran reto de la creatividad, porque a veces como que nos acomodamos a lo que funciona. Y nos da miedo, nos da miedo salirnos de ahí, de esa zona de confort. Creo que esto nos puso a todos a salirnos de la zona de confort en todo sentido. Y en nuestro caso, pues hemos tenido la oportunidad de hacer música de una manera incómoda, de una manera distinta, entendiendo que estamos a distancia y que tenemos que seguir nuestros procesos. Que afortunadamente tenemos muchas herramientas tecnológicas y también hemos sido como muy curiosos en muchos aspectos. Tenemos un gran equipo de trabajo, nada de esto sería posible sin tener un gran equipo de trabajo que está allí con nosotros también. Y el tiempo, el tiempo que uno antes se gastaba en desplazamientos, en una cantidad de cosas que no son necesarias y que afortunadamente ahora ya no están, ¿no? Se puede invertir en otros aspectos. Sin duda, por ejemplo, el trabajo que desarrollamos para este concierto tiene que ver con tener mucho más tiempo para invertirle en esos... En clavarse en la producción, en clavarse en la mezcla. Imagínate mezclar más de 240 músicos. Eso es una locura. O sea, el pobre Santiago se le quemó la mitad del cerebro. Yo creo que haciendo esto va a necesitar unos días de recuperación. Pero también es pensar como, bueno, ¿cómo hacemos para que se vea diferente? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que se vea diferente? Que lleve nuestro espíritu, incluso sabiendo que tenemos este formato de la pantalla que pueda transmitir. Entonces es como un reto creativo muy interesante de pensar y pienso que todos los creativos ahora nos vemos enfrentados a eso. Y eso es maravilloso para mí. Claro, como volver a los orígenes. Pero si es un reto para Messie Perine mantener la cohesión en medio de este aislamiento, ¿cómo será para una orquesta de más de 100 integrantes? Nos decía Antonio que eran más de 200. Yo quisiera saber cómo hacen para coordinar a más de 200 personas. ¿Cuántas personas finalmente participaron y cómo hacían para mantener ahí la coordinación? Bueno, la orquesta, la orquesta Pilarmonia de Bogotá tiene diferentes agrupaciones. La orquesta y la orquesta fundamental de la orquesta, de lo que es la entidad, son 97 músicos con la mayoría de experticia y profesionales que tenemos en el país. Y tenemos unas agrupaciones juveniles donde están los músicos jóvenes más importantes de la música clásica de Colombia. Y ellos son 140 personas de una banda, un coro, tenemos una orquesta de cámara. Todo este equipo se une para estos proyectos. Pero quería mencionar algo en específico. La naturaleza de las orquínicas funciona con una programación en el largo tiempo. Es decir, nosotros en julio estamos cerrando toda la programación del año siguiente. Ahí ya sabemos los artistas que van a venir, en qué fechas van a estar, en qué salas de conciertos vamos a estar en el país. Todo lo programamos más o menos entre 6 y 18 de tiempo. La pandemia a nosotros nos ha tocado programarnos día a día. Es, digamos, muy complejo la naturaleza, la naturaleza artística de las orquestas. Eso nos tocó hacerlos. Teníamos una decisión que tomar. Bajamos toda la programación que tenemos. Nos reinventamos. Seguramente es una palabra que escuchamos mucho en las épocas de la pandemia. Tenemos un compromiso con todo lo que nos ha dedicado a sus 8 millones de habitantes. Y pues tenemos también una proyección a nivel nacional con toda la música que hacemos. Y observamos. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cuál es el único insumo que teníamos en casa? Era de este aparatico. El teléfono celular se convirtió en el mecanismo hasta 200 músicos que conectan. Hacemos una maqueta base, decimos un piso sonoro donde cada uno con un audífono escucha y se registra en el teléfono. Nosotros recibimos por cada canción las 200 pistas y empezamos a trabajar con el equipo de ingenieros, el equipo de los videógrafos para construir y cerrar toda esta obra musical. que evidentemente San Diego que ha estado de la productora y nuestros dos directores hemos contado allí con Andrés Jaime, con Manuel López y con dos ingenieros de sonido Juan Camilo Santa María y Felipe Griseño han estado permanente trabajando cuando terminamos una, dos años arrancamos a las siete a editar toda esta música y compilarla para que vamos a estar allí. Esto vamos a ver en unos minutos de nuestro concierto para nosotros unas semanas sin parar para poder reunir en un mismo espacio tantos artistas. Pues toda esta maravilla la podrán ver ustedes en muy pocos minutos a las cuatro de la tarde en punto. Arrancamos. Ustedes pueden conectarse con este concierto virtual a través de los canales de YouTube de la Filarmónica de Bogotá de Messier Periné y también aquí en el tiempo.com en la página principal. De hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones. Volviendo con Catalina, tengo entendido, espero no estarme adelantando a los hechos, tengo entendido que en este concierto va a estar una de las más recientes canciones de Messier Periné que se llama Mundo Paralelo. ¿Es así, Catalina? Así es. Es la primera vez que vamos a tocarla en este formato sinfónico. El arreglo fue hecho, fue escrito por Gustavo Parra que es, digamos, muy cercano a nosotros. Ha sido el maestro de Santiago por más de siete años. Todo ese amor que Santiago tiene por la música en este formato, por imprimirle por imprimirle como un universo de mucho detalle, de mucha filigrana, mucho más amplio, más universal a nuestra música, va ligada como a ese aprendizaje y a ese proceso que lleva con Gustavo de tantos años. Es una persona que además nos ha acompañado en diferentes momentos como de nuestra carrera, que ha escrito arreglos maravillosos para que este formato sea posible y vale la pena además decir que agradecer a la Orquesta Filarmónica de Medellín que fue realmente la que apostó por primera vez a que nosotros hiciéramos nuestra música en este formato. Gracias a ellos existen los arreglos de muchas de las canciones que vamos a tocar acá. Pero entonces es la primera vez que va a ser Mundo Paralelo y es muy emocionante. Cuando yo escuché, cuando Gustavo nos mandó el arreglo por primera vez y lo escuché, me dio, es como una sonrisa, pienso que entendió muy rápido el espíritu que tiene la canción, esta es una canción que lo que quiere es generarle a la gente empatía desde el comienzo, es como cuando uno necesita, cuando uno tiene sed y toma agüita, es algo evidente, es algo orgánico, ¿cierto? Simplemente el mensaje es aquí adentro de ti está el amor, ¿cierto? Y hay que sonreír por eso en la vida, teniendo mucho o teniendo poco, pero sobre todo cuando uno tiene poco, no vivir como en esa frustración exterior de esta locura que decidimos configurar y darle un sentido hacia la frustración. Es todo lo contrario, ¿no? Es como encontrarle la alegría, el bálsamo a la vida y pienso que el arreglo que hizo Gustavo tiene totalmente, eso desde el comienzo te hace sonreír. Entonces, sí es muy emocionante saber que la vamos a poder presentar por primera vez para la gente y bueno, yo estoy como muy contenta de saber que esto ya viene muy pronto. En la versión original de esta canción hubo una colaboración internacional, ¿qué tan diferente fue la colaboración en este caso con Pedro Capó y ahora con una orquesta filarmónica de esta magnitud? Yo pienso que la canción tiene el mismo espíritu, ¿cierto? Y a la final la grabamos con la banda como estamos queriendo tocarla en vivo que por supuesto trata de ceñirse mucho a la grabación como la hicimos en estudio pero tiene acoples distintos porque nuestra banda tiene otro formato, ¿cierto? Pedro es un músico absolutamente versátil aunque la gente lo conoce dentro de eso que llaman música urbana pues Pedro viene de sangre de cantautor durante 20 años es compositor su familia pues su abuelo es el gran Bobby Capó que ha escrito un sinnúmero de canciones que hacen parte del ADN de nosotros los latinoamericanos del bolero de música tropical para mí le aporta mucha calidez le aporta calle le aporta sabrosura como en su manera de fraseo todo esto y sin duda pues es un elemento fundamental para la canción lo que pasa es que yo sí creo que la música tiene un espíritu versátil que se transforma ¿cierto? y eso es lo hermoso de poder hacer música en diferentes formatos eso es lo hermoso de poder coger una guitarra y tocar una canción muy íntima o llevarla a un formato sinfónico donde participan 200 músicos porque es que cada quien le está imprimiendo como el espíritu que trae ¿no? el formato entonces pues es otra manera de entrar a este mundo paralelo sin duda pues tiene su misma esencia y porque es que las cosas nacen con un ADN ¿cierto? pero bueno ya dejaré más a que la gente lo vea lo disfrute y que nos den su feedback que nos digan qué sintieron claro que sí Antonio ¿por qué no hablamos un poco también de los mensajes que se quiere transmitir este evento este concierto virtual y en particular la Orquesta Filarmónica de Bogotá desde un comienzo quiso hacerlo como una especie de homenaje a todo el personal de salud ¿cuál es el mensaje que se quiere transmitir con este concierto y por qué la insistencia en este tema? Muchas gracias Julio nosotros hace poco más de un mes estábamos revisando y conversábamos con el secretario de Cultura el doctor Nicolás ¿qué podemos hacer nosotros desde el área para acompañar esa batalla que está adelantando todo el plan médico y salud del país y de la ciudad frente a este gran reto que es el COVID-19 que pues evidentemente nosotros como sector de Cultura y de Artes Escénicas seremos uno de los más golpeados en la pandemia en el mundo en el mundo ha sido muy fuerte el sector de cultura nosotros queríamos darle un agradecimiento a estas personas que nos van a permitir en algún momento retornar a los escenarios y empezamos a conversar con el doctor David y con el secretario que buscaríamos buscando música con las agrupaciones que nosotros habíamos ya habíamos colaborado y encontramos esta canción y ese mensaje de vida sencilla siempre que hay en la letra de mundo paralelo esa forma de reinventarse la vida y encontrarse de una manera más sencilla vimos esos dos esos dos mensajes en esta producción cómo poder continuar y cómo hay cosas muy más esenciales en la sencillez y cómo nosotros nuestro que hacer es hacer música podemos y queremos acompañar y él es un abrazo inmenso de sonidos a las personas que están en frente dando esta batalla claro que sí pero aparte de este mensaje de apoyo de homenaje de tributo a todo el personal de salud que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus entiendo que Catalina también tiene quiere mandar un mensaje en contra de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres que lamentablemente se ha exacerbado durante este confinamiento ¿cuál es ese mensaje Catalina? Así es pues realmente pienso que desde que yo me he subido a un escenario he querido elevar la voz por todas esas voces calladas por todas esas voces que ya no están y que pertenecen a miles de mujeres millones de mujeres en el mundo hay que tener en cuenta que en el mundo una de cada tres mujeres ha sido ha sido abusada acosada violada sexualmente económicamente psicológicamente digamos como en todo desde todas las ópticas que puedas observar en la sociedad el lugar de la mujer todavía no equivale al lugar que tienen los hombres y esto no se trata como de mirar desde un solo ángulo pero de hacer digamos como honor a nuestra raíz porque todos venimos del vientre de una mujer porque tenemos que equilibrar esa energía femenina en todos los aspectos de nuestra vida para poder hablar de una sociedad que se piense desde la paz ¿cierto? como más integral y evidentemente en estos tiempos de pandemia y de confinamiento cuando ya nos tenemos que enfrentar a convivir ¿cierto? a construir una familia de verdad allí en el día a día construir una pareja en el día a día pues estas violencias se exacerban y en nuestro país pues las cifras se han disparado de una manera alarmante vale la pena además decir que en Colombia en este primer trimestre se han visto más de mil casos de hijos de embarazos pues de mujeres entre los 10 y los 14 años eso eso no son embarazos deseados eso son eso corresponde a abusos ¿cierto? y son datos que pasamos por encima de ellos acabamos de sentir todo este dolor tan profundo por lo que pasó con esta niña en Vera que es uno de millones de casos que suceden porque es que donde hay conflicto donde hay armas siempre hay todo este tema de prostitución y de prostitución de menores y eso no podemos pasarlo por alto es que eso nos duele nos duele a nosotros y a mí como mujer me duele profundamente también en todo el medio en toda la industria también están todos estos hombres que por estar allí frente a con fama frente al mundo entonces creen que tienen el poder de aplastar a las mujeres que están alrededor y que quieren llegar allí también a ser escuchadas y respetadas eso también es violencia cierto entonces no podemos seguir pasando por alto estas cosas en nuestra sociedad seguir haciendo como si no fuera con nosotros porque es que nos duele y para hacer un duelo tenemos que ser responsables de nuestras acciones entonces esta canción mi libertad siempre la entrego como una semilla que florezca para la transformación y que eleve la energía femenina para que podamos reconocernos todos como partes como pertenecientes de un vientre de un vientre de una mujer y hacer como honrar como esa raíz de la que todos venimos y claro esta vez también de nuevo vamos a cantar por estas voces que están siendo silenciadas pero que no están solas realmente que bueno que bello mensaje y además esperemos que la música como suele suceder sane algunas de estas heridas les recordamos que en pocos minutos a las cuatro en punto de la tarde originando desde los canales de youtube de la orquesta filarmónica de bogotá y de messie periné estaremos también aquí en la página principal de el tiempo punto com con el concierto virtual de estas dos grandes agrupaciones Antonio por unas fotos que compartimos en la preparación de este de este proyecto supimos que hay una experiencia previa un concierto de tipo sinfónico que hicieron con la música de messie periné que recuerda de esa experiencia y además del respaldo que ofreció la orquesta a este tipo de formatos gracias por la pregunta mira nosotros yo no estaba en la orquesta cuando cuando se adelantó el proyecto esto sucedió el año pasado hubo un trabajo tengo entendido magnífico donde los artistas de la orquesta se sintieron pues se sintieron muy felices con el magnífico los magníficos arreglos que tiene la música que se desarrolló entre periné y la orquesta filarmónica los cuales pues impulsan y visibilizan todos los colores sonoros que tiene la orquesta y contiene de manera perfecta el proyecto sinfónico y musical que tiene el periné nosotros en el mes de abril relanzamos ese concierto el cual se grabó en que tuvo una audiencia formidable y parte de eso fue lo que nos dijo si logramos esto en ese momento vamos a lograr algo aún más brilloso en medio de la pandemia porque esto va a nosotros hacer las cosas mejor y hacer mejores pues no solo lo digo en el tema lo digo en los humanos claro que sí y desde el lado de Monsieur Periné Catarina que recuerda de ese concierto porque en las imágenes se ve a una Catalina completamente entregada y como en estado de trance ¿cómo fue la reacción del público y qué experiencia recuerda de ese concierto? pues mira yo antes de ese concierto pues había tenido muchísimas veces la oportunidad de ver a la Orquesta Filarmónica de Bogotá porque disfruto mucho de poder sentir la música en ese formato en el público o sea cuando te sientas a escuchar un concierto filarmónico y dejas que la música te atraviese con ese poder de estar frente a tantos músicos en escena sin duda eso te cambia la energía te hace viajar por muchos lugares de tu ser ¿no? es como una expansión pero ya estar allí en el escenario y sentir que además son tus canciones para mí eso era no era posible era como un sueño y yo me sentía demasiado emocionada y me sentía demasiado pequeña pero al mismo tiempo como tan grande y tan poderosa de tener ese respaldo de sentirme abrazada por todo esto que es tan mágico ¿no? es el trabajo es la dedicación es el corazón es el pensamiento de tantas personas que están allí interpretando tu música llevándola a otro nivel que por supuesto corresponde también con el trabajo de artesanía de conocimiento de quienes escribieron los arreglos de tantas personas que hacen posible que esto suceda pero pues la Orquesta Filarmónica de Bogotá es ícono de nuestra ciudad así que fue una noche mágica fue una noche de nuevo por una apuesta a la libertad a hacer música con creatividad a hacer música temporal pienso que también es eso ¿no? es como hacer música temporal que pueda llegarle a todo el mundo y un poquito como desenmarcar esos estereotipos de qué es de esta música es para tal o esta música es para tal no la música nos une la música nos sana nos conecta entonces muy agradecida y todos muy agradecidos siempre por haber tenido esa oportunidad de pararnos en un escenario frente a tanta gente a cantar y a tocar nuestras canciones y ahora volver con un concierto absolutamente pues nuevo y nuevo en todos los sentidos porque pues ¿quién se imaginó que íbamos a hacer música y a grabarla con el celular? bueno es un gran reto claro que sí esperamos que esa misma experiencia mágica casi mística la tengan ustedes en muy pocos minutos a partir de las 4 de la tarde cuando comienza este concierto virtual Antonio este concierto además ya habíamos tenido un antecedente al comienzo de la pandemia hicimos una cosa similar con Juanes y hemos compartido diferentes proyectos ¿cuál es el futuro? ¿qué nuevos proyectos tiene la Orquesta Filarmónica para los próximos meses y de qué manera se ha visto afectado esto por este aislamiento? tuvimos un gran concierto con Juanes el cual para mí como gestor cultural y como músico pues me enorgullece haber estado a ser parte del equipo que lo hizo realidad y para mí es muy significativo el título porque he sido fan de Juanes he sido fan de Merci Perine y en mi infancia en mi adolescencia yo era de esas personas que iba a ver a la Orquesta Filarmónica de Bogotá todos los sábados a las 4 de la tarde y poder estar aquí liderando procesos con ellos pues para mí es un orgullo es una responsabilidad pero también es una ilusión inmensa para hacer parte de esto nos tocó liderando estos procesos en medio de una situación de nueva para la música para todos los todos los proyectos escénicos en el mundo estamos viviendo una situación distinta nosotros teníamos una producción a algún tiempo pero las que han llevado tenemos estrategias nosotros tenemos tres planes el plan de una ciudad de una Bogotá totalmente abierta con los conciertos públicos eso lo tenemos allí si en algún momento hay posibilidad de vivirlo este año así tenemos un proyecto donde nosotros tenemos una ciudad relativamente cerrada contar con los músicos en el público y otros en streaming y tenemos proyectos planteados por si la ciudad definitivamente se ve obligada a estar cerrada por más tiempo y seguiríamos realizando conciertos desde la virtualidad pero como estos proyectos terminan siendo de una de una producción tan tan compleja nosotros ya estamos trabajando en conciertos de total una serie de conciertos de una donde mezclamos varios elementos fundamentales en la la sillez y las lógicas con las que Andrés López observa el mundo estamos haciendo cuatro capítulos con él que vamos a transmitir pronto donde él desde esa lógica va a mostrarle a la inmensa ciudadanía al inmenso público que es una orquesta sinfónica este es uno de los proyectos que estamos adelantando estamos adelantando en donde pequeñas agrupaciones reducciones de música pequeñas agrupaciones se conectan con gravistas desde partes del mundo los mezclamos y seguimos haciendo la música la que estamos llamados y la música que es nuestra misionería música sinfónica desde desde la virtualidad desde la virtualidad un poco más menos fuerte y adelantamos digamos de música de cámara que estamos haciendo las grabaciones para que podamos ofrecerles los lugares de la ciudad a todo nuestro público adicional trabajamos fuertemente para entregarles desde regalo el próximo mes un maravilloso concierto de años a nuestra ciudad bueno y la misma pregunta para Catalina que tiene Messier Periné en el inmediato futuro pues nosotros estamos en el proceso de hacer nuestro cuarto álbum realmente es un un momento muy interesante para nosotros porque pues tenemos mucho tiempo tenemos un tiempo que antes no teníamos por andar pues de gira por fuera y un poco cansados pero también ha resultado que salen muchos conciertos ahora afortunadamente pienso que la música así como los médicos están dando la lucha con su con su vida para salvar vidas de una manera inmediata de estar allí como combatiendo digamos en lo posible que esta pandemia se pues se agrande y se pierdan tantas vidas en nuestro país yo pienso que los músicos también estamos ahí en el frente de batalla en cuanto a la salud mental de las personas y seguimos trabajando durísimo para que para que la gente tenga la oportunidad de imaginar y tenga la oportunidad de abrir un poco las paredes de su casa y no sé como habitar esos mundos fantásticos que nos trae la música que esos abrazos a través de la melodía de todos los arreglos de toda la filigrana que tiene la música uno se siente abrazado uno se siente también protegido uno se siente a salvo y eso lo seguimos haciendo nosotros seguimos creando como te digo este cuarto disco y al mismo tiempo haciendo muchos conciertos grabando en diferentes formatos nuestras canciones para que la gente siga viajando a través de esos espacios al interior de su vida y creo que de eso se trata y bueno por supuesto creando material que la gente pueda ver videos pensando cómo hacer que esos videos lleguen de forma distinta creo que son muchas las herramientas que tenemos en términos creativos así que esperamos para este final de año tener ya listo nuestro cuarto disco y seguir soltando música cada tanto colaboraciones que hemos hecho bueno cosas bien bonitas que están por venir claro que sí bueno pues yo creo que siento que ya va siendo hora de despedir para prepararnos para este gran concierto virtual les recuerdo que a las 4 de la tarde en punto arrancaremos por los canales de YouTube de Messie Periné y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y también en la página principal del tiempo punto com así que les sugiero no despegarse de estas plataformas Antonio un mensaje final para invitar a la gente a que nos acompañe en este concierto y además para que valore el trabajo de los médicos de las enfermeras de los intensivistas de todo el personal de salud que está en la primera línea de batalla contra esta enfermedad un saludo a todos a todas las personas que nos están viendo espero que disfruten este magnífico concierto trabajado durante semanas de manera involucrada a grandes músicos involucrando a Messie Periné para darles un hermoso a todos pero en el corazón de todos nosotros está este cimiento a las personas que están sin detenerse vamos a encontrarnos de nuevo y podamos estar todos lo mejor posible y poder disfrutar de toda la vida en vivo gracias claro que sí gracias Antonio Suárez director sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y vamos con Catalina para que nos dé su mensaje final desde Messie Periné y nos invite a mantenernos con nosotros y a disfrutar de este concierto virtual claro que sí pues de nuestro lado queremos invitarlos a todos a que sigan haciendo ese esfuerzo grandísimo de mantener en lo posible el confinamiento de mantener en lo posible todos los cuidados necesarios para evitar expandir este contagio seamos más empáticos con todo el personal de salud que está poniendo su vida que está poniendo su vida para permitir que la nuestra tenga un retorno sencillo un retorno más amable a una nueva manera de habitar este mundo que sea esta la oportunidad de unirnos de tener siempre como esa empatía con el otro con el que no está pasándola tan bien recordemos que seguimos en un proceso donde hay muchas personas sufriendo por no tener los recursos por no tener la visión de cómo es que van a seguir adelante entonces ahora que tenemos la posibilidad de empezar como a retornar a nuestros oficios y todo esto hagámoslo de una manera más empática con el otro creo que la música nos permite siempre entender esa empatía porque es sólo a través de esa empatía que logramos conectarnos y que logramos hacer una cosa tan hermosa tan grande tan mágica como lo que va a ser este concierto agradecemos profundamente a la Orquesta Filarmónica de Bogotá por darnos de nuevo la oportunidad de tocar junto a ellos a todas las personas que hicieron posible este concierto en términos de producción en términos de sonido a todos los músicos que hicieron parte esto es para nosotros un sueño y esperamos que lo disfruten muchísimo es con todo nuestro amor muchas gracias Catalina muchas gracias Antonio y a ustedes no se despeguen que ya en muy pocos minutos arranca este gran concierto virtual los invitamos a acompañarnos a través del canal de YouTube de la Orquesta Filarmónica de Bogotá del canal de YouTube de Messier Periné y de la página principal de El Tiempo yo soy Julio César Guzmán editor de esta casa editorial los invito a que se suscriban al canal de YouTube de El Tiempo y a que nos acompañen en sus redes sociales y que activen la campañita para recibir notificaciones que disfruten ojalá este concierto buenas tardes el licit�무�ipio es que se aseść